Donde estés hoy, siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidados Yo necesito de ti, si me voy no te vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Yo necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo va a ser muy bien tú, ser muy buena es tu bien tú Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo es el inmenso amor, solamente con mi vida Y mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Amor, te lo pido por favor Amor, te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces bien guiar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo es el inmenso amor, solamente con mi vida Y mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Mi amor, te lo pido por favor